¡Ey! ¡Ey! ¡No hagas eso! Mejor vamos a jugar. Ya, Leo, ponte a trabajar. Por eso te va mal con las calificaciones. ¡Ay sí! Como si tú sacaras puro 10. Pues no 10, pero tampoco he sacado 6 o 7. No es cierto. Entonces, ¿por qué vinieron tu papá y tu abuelita la otra vez? Pues por lo menos mi abuela y mi papá vienen. Los tuyos nunca tienen tiempo. Leo, no me gusta que me avientes papeles, ni que tires mis cosas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás enojado conmigo? ¿Te hice algo? No me gustó que me dijeras que mis papás no tienen tiempo para mí. Discúlpame, Leo. No lo quise decir así. Me sentí triste cuando dijiste eso, porque se supone que eres mi amiga. Perdón, de ahora en adelante pensaré más las cosas antes de decirlas. Y yo ya no te molestaré y trataré de escucharte cuando algo no te parezca. Irma, ¿cómo le haces para enojarte? Te acabo de tirar tus cosas. Yo por menos de eso, ya te hubiera hecho ver tu suerte. Sí me molestó que tiraras mis cosas y no quería jugar contigo porque no me siento bien. Además, en mi casa están pasando cosas muy difíciles. No hemos tenido dinero porque la tienda no va muy bien. Yo pensé que eso solo pasaba en mi casa. Mi papá siempre anda a las prisas y mi mamá hace tantas cosas a la vez que parece la mujer pulpo. Ya sé, pero no es para tanto. Acuérdate lo que aprendimos en el curso de Huellitas Capas MX, lo que pasó con Chopecas. ¿Quién es Chopecas? No recuerdo. Creo que ese día no vine. La estaba molestando en una fiesta y pensó antes de reaccionar. ¡Ya llegó la maestra! ¡Al rato te cuento! Leo, estaba pensando en lo que nos pasó hace rato y creo que nos puede servir lo que aprendimos en el curso de la otra vez. ¿Les gustan las fiestas? Pues hoy estamos en la fiesta de este changuito que se llama Brinquitos. Todos están felices, bailan y cantan. Hasta que Brinquitos derrama accidentalmente un refresco a Chopecas, la tortuga. ¿Ustedes qué harían? Dejarle de hablar para siempre a Brinquitos. ¿Qué piensan los demás? No le digo nada. ¿Pigarle como aprendí en karate? ¿Decirle a la profesora? ¿Qué tal decirle que tenga más cuidado y seguir bailando? ¡Ya sé! ¿Qué tal si pensamos que Brinquitos no lo hizo a propósito? ¿Por eso reaccionaste así de tranquila? Sí, pero me costó trabajo. Déjame terminar que ya va a sonar la campana para regresar al salón. Ahora te voy a contar cómo también mi papá me enseñó algunas cosas que él aprendió en el programa Huellitas Capas MX. Irma, ¿cómo te fue con la maqueta que presentaste ayer? Igual que siempre. Mmm, seguro les encantaron los muñecos que hiciste. Te preparaste mucho. ¿Qué preguntas te hizo la profesora? ¡Ach! Ninguna. Ya te dije que todo bien. ¡Ah! Ahora vuelvo. Un chichenita, dos chichenita, tres chichenita, cuatro chichenita, cinco chichenita, seis chichenita, siete chichenita, ocho chichenita. A veces pasan cosas que nos hacen sentir enojados. Está bien sentirse así por un rato. Me gustaría saber qué te pasó y cómo puedo ayudarte. Cuando estés lista, aquí estaré. Ahora llegaste ayer, ¿qué más enojados? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!